El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealma. El radar de los barrios. Borramos vida a los atropellos. Denunciando las mentiras de los barrios. Con la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy iniciamos con nuestro querido, cercano, amado y su estado Vargas. Mucha gente me pregunta, chico, pero ¿por qué los barguenses se están llevando tanta leña? ¿Por qué siempre terminan votando por estos mismos señores? Y yo entonces me siento, y bueno, recojo mis enseñanzas, mis experiencias del pedagógico, y me siento a explicarles, ¿no? Que Vargas es un estado que no se recuperaba aún de los efectos desastrosos de la tragedia de 1999, que esa tragedia arrasó con las fuentes de empleo privada, acabó prácticamente con el turismo y con el comercio, buena parte del comercio, y que bueno, las instancias fundamentales, las fuentes fundamentales de empleo están todas en manos del gobierno, la aduana, el puerto, el aeropuerto, la alcaldía, la gobernación, y que en consecuencia los barguenses, más que, bueno, habitantes de un estado, son rehenes socioeconómicos del poder del petroestado. Sin embargo, están pasando cosas en Vargas. El día de ayer fue un día muy movido, ayer en la mañana, dirigentes comunitarios, chavistas y opositores, fueron juntos a protestar por el tema del ecocidio allá en la cuenca del río Naiguahtá, luego hubo, al final de la jornada, en la noche, una protesta intensa en el sector Las Tunitas y en otras partes del estado Vargas por un apagón horrendo que cubrió buena parte de la entidad, y en el día, en el transcurso del día, hubo una fuerte confrontación entre sectores de una misma colectividad política, la gente del PSUV, al parecer, bueno, ustedes saben todos los problemas que ha tenido el PSUV por los tedazos que ahora da Maduro, ¿no? Antes cuando los daba Chávez eran santa palabra, pero cuando Maduro impone una candidatura, entonces salen los chavistas, se inscriben por otro lado, queman cauchos y basura en la calle, como pasó en Guarenas o en Guatires, etcétera, ha pasado de todo. Pero por lo menos en esos casos, Maduro anunciaba públicamente, voy a quitar a fulano y a poner a Sotano, pero a Vargas le hicieron una cosa peor, a Vargas, esperaron el último día y de repente cambiaron los candidatos que ya estaban electos, es más, ya estaban inscritos los candidatos electos en Vargas y pusieron una lista de todos los candidatos a concejales principales y suplentes designados de Caracas, bueno, y eso generó muchísima tensión, así lo recogió últimas noticias en el día de ayer. Malestar en el PSUV por cambiazo de candidatos en la Junta Parroquial Electoral ubicada en la Guaira, la cosa se puso tensa. Aquí nos dicen que la Junta Parroquial fue tomada por el grupo descontento en medio de la confusión, hasta se robaron el libro de actas, dice acá, repito, últimas noticias en su página 10, en su edición correspondiente al día de ayer, domingo primero de septiembre. Tenemos en línea al profesor Carlos Teixeira, para que nos hable de estas tres jornadas que se vivieron ayer en la convulsa entidad litoralense en nuestro querido Estado Vargas. Carlos, bienvenido al radar de los barrios, cuéntanos, primero lo de Naigüatá, ¿cómo fue eso? Por fin se unieron chavistas y opositores en la defensa del río Naigüatá. Bueno, ya Jesús, y saludo a todos los radio oyentes del radar de los barrios. Efectivamente, Jesús, tú lo has dicho, aquí en Vargas, a Dios gracias, no todo el mundo tiene memoria corta, y el radar de los barrios ha sido, en todo este tiempo, en sus ocho años, por lo menos los últimos siete años, nunca ha dejado de estar haciendo referencia a los hechos que vienen ocurriendo en nuestra región. Y uno de ellos, que fue objeto de interesantes comentarios, fue el trabajo que hicimos sobre la cuenca de Naigüatá, el desastre ecológico que ahí están causando, y el daño que a la población de Naigüatá se ha traducido en escasez de agua y en el suministro de agua contaminada. Eso motivó a que por encima de las diferencias políticas, chavistas, no chavistas, rojos, azules, amarillos, se han unido y están entonces movilizándose de manera permanente, e inclusive este fin de semana así lo hicieron, pese a que había pues un estado de conmoción, de duelo en Naigüatá por la muerte de la señora Camila, madre de nuestra amiga Lely Franceschi, sin embargo, este dolor fue acompañado al mismo tiempo de una protesta y organización y posterior movilización hacia las cabeceras de la cuenca por parte de estos sectores, toda vez que ha venido con un efecto espiral, tratando de incorporar a muchos más naigüatareños que no podían creer lo que habíamos transmitido por las imágenes y que poco a poco, pues gracias a ese trabajo de Maribel Merola, de Lely, de Ana, de todos los que han venido operando allí, así como el grupo de chavistas también que ha estado incorporado, pues han visto que es alarmante y que tal como ocurrió en la tragedia del año 99, las cosas malas cuando pasan no discriminan si eres chavista, rojo, azul, blanco, no. Las cosas malas siempre terminan perjudicando fundamentalmente a los más pobres, porque los burócratas enriquecidos a la sombra del poder siempre tienen una suerte para agarrar helicópteros a tiempo y salvarse de la situación y que el río no los afecte. Bueno, esto está comprendido, por eso que llaman la sabiduría popular y ahora van a continuar las acciones tal como las han anunciado en defensa de la cuenca de Ana Iguatá y de la calidad de agua que debe recibir la población de Ana Iguatá. Y posteriormente en eso vimos que en Camurigrande, que también le está haciendo similar daño a su cuenca, pero ayer además fue objeto de un apagón que era a las 12 de la noche y desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche aún no había sido restablecido el servicio eléctrico. Es decir, más maltrato para quien ya vive de manera maltratada. Nosotros en las imágenes en el Real de la Barrio proyectamos cuál era la situación de los bloques de Camurigrande, cuál es el esfuerzo que hacen. Hay muchos emprendedores que dependen de la actividad económica de playa, que trabajan además en los clubes cercanos a este frente costero marino nuestro y encima de todo, de encima de toda esta situación también pues sufrieron el apagón, lo mismo que en los corales y en las tunitas, que paradójicamente es la población vecina de Picubre, ya yendo siempre hacia la tomando hacia el sur para subir a Caracas, es decir, después de Tacoa entonces usted consigue Picubre e inmediatamente va a pasar, le tiene de vecino, es precisamente la tunita, luego de pasar por Mamo, entonces usted tiene las tunitas. A ver, todo este sector se quedó también sin el servicio eléctrico al igual que los corales. Parece que están de fiesta los trabajadores del cuerpo, no hay actividad en este momento, siguen persistiendo los cortes eléctricos, no hay quien nos atienda, hay quejas en estos sectores donde se carece electricidad y con todo este cuadro en la región, bueno, a los grandes beneficiarios del poder, a los burócratas se les ocurrió además afectar a la dinámica política institucional de Vargas pues vulneraron lo que fue eso llamado los comanditos Hugo Chávez Frías, ellos decidieron un proceso interno, como puede decir cualquier organización, escoger a sus concejales, bueno, escogieron sus candidatos a concejales y los que quedaron fueron inscritos. Bueno, los burócratas de Caracas para procurar afianzar en el poder, a sus tendencias internas dentro de Vargas, bueno, como dicen popularmente, le volaron la cabeza a todos los que habían sido resultados, a todos los que habían resultado electos por los comanditos Hugo Chávez, y ahora sustituyeron por unos nombres que nadie escogió, ya había mucha molestia Jesús aquí, porque fue impuesto el general Alcalá Cordones, quien nunca ha hecho vida política en Vargas, no tiene ninguna afinidad con nosotros, mucho menos con el propio aparato partidista de los pesuecos, en fin, y bueno, se lo calaron porque fue la manera salomónica de resolver una profunda diferencia entre el alcalde Alexis Toledo y el gobernador García Carneiro, cada uno, pues uno con su candidatura propia, la de Toledo, y el otro respaldando al actual secretario y multifásico de cargo, secretario de gobierno, secretario de infraestructura, novio de la madrina, cuarto bate, repartidor de plata y todo eso, que es el coronel Suárez. Entonces, esas diferencias las resolvió la dirección nacional imponiendo alcalá Cordones. Causó mucha molestia, pero mucha molestia, pero lo vieron como una salida un tanto honrosa para lo que había aquí. Pero, lo que no se iba a calar, esos que acompañan al pueblo en las misiones, que están allí en el día a día con las bases chavistas, pues, no se la calaron. Y mira, asaltaron el CN de Vargas, que yo quisiera saber cuál hubiera sido la reacción, y cuáles hubieran sido los calificativos. Imagino que el más suave sería fascista, contra alguien de la oposición que osara colocarse a dos metros de cualquier sede del CN. Bueno, estos no estaban a dos metros del CN. Estos entraron a las instalaciones del CN, asaltaron las actas del CN, allí en la Escuela República de Panamá, donde funciona el CN. Hubo una trifulca, y, oh, remedio, siempre. Apelaron a la fuerza militar para reprimir y separar a los grupos confrontados del chavismo dentro del CN, donde fueron además secuestradas sus autoridades. Yo quisiera saber cuál sería el pronunciamiento de la señora Tibizay Lucena, si eso lo hubiera hecho cualquier otro miembro de un actor político distinto a los que ayer incurrieron en ese delito. ¿Cuál sería la calificación? ¿Cuál sería el mensaje transmitir a la nación? Eso es lo que estamos viviendo en este momento acá en Vargas, Jesús. Muchísimas gracias al profesor Carlos Teixeira. Clara, entonces, el saldo de la jornada vivida ayer. Mientras el pueblo de Vargas luchaba en la mañana por la cuenca del río Nehuatá, por la calidad del agua, por el agua, que es la vida, ¿no? Y en la tarde, la lucha contra el apagón, mientras el pueblo está en eso, el PSU cayéndose a entelladas entre ellos mismos, asaltando la sede del CNE y robándose el libro de actas. ¿Qué tal? Bueno, cada quien sabe lo que está y cada quien obtendrá el resultado que merece. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los barrios, por RCR 750 AM. Mientras Ariana posteó más fotos de su viaje a la playa, Luis terminó con la noche.